El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas te invita a participar en la integración de los consejos distritales y municipales electorales. Tú tienes la oportunidad de trabajar en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral 2020-2021. Consulta la convocatoria en www.ies.org.mx Inscríbete y participa en el procedimiento de selección y designación. El registro inicia este 1 de julio. Instituto Electoral del Estado de Zacatecas Instituto Electoral del Estado de Zacatecas